Gartenobandman 0, chicos y chicas vamos a analizar en el vídeo de hoy por cerrar la parte oficial de Gartenobandman 0 y digo esto porque probablemente habrá mucho contenido fanmade, lo veremos, lo disfrutaremos, estaremos comentándolo como siempre en shorts, en vídeos y en lo que haga falta o en los nuevos shorts largos ya sabéis que hay shorts de 3 minutos pero que forman parte como un vídeo entonces no tiene mucho sentido pero bueno, vamos a analizar todas las imágenes de Steam aunque algunas de ellas ya las hemos analizado previamente durante el lanzamiento, durante la previa de Gartenobandman 0 donde el terror de Pepe tuvo razón lo sé, soy un erudito, algunos me llaman Nostradamus, algunos me llaman Pitoniso pero bueno, chicos y chicas, dejando de un lado las bromas, ayer en el vídeo ya hablábamos, leíamos la descripción de Gartenobandman 0 que por cierto, la verdad que es monísimo, todo hay que decirlo este Bamban tiene un diseño bastante bonito, tiene un diseño bastante chulo podríamos decir que algunos animadores tuvieron razón y lo predijeron porque es innegable todo el tema de los mini algo siempre tiene un público diferente, atrae al click y lo sabemos yo he subido mucho contenido fanmade de los hijos de Bamban, los hijos de Opila, aunque eso era real los hijos de Jumbo Joss, lo hemos visto, ha habido series bastante largas fanmade donde estábamos analizando las aventuras de los hijos y hijas de todos los personajes prácticamente de Gartenobandman, incluso de Poppy Playtime, todo lo que son mini versiones de los grandes, de los adultos tienen un público diferente o el mismo y forman parte un poquito casi de clickbait por cierto, se habla de las 104 horas que jugué a Fasmofobia, no está nada mal, 20 horas a Poppy Playtime a un juego que literalmente dura 20 minutos, pero bueno, es que hubo mucho, ya sabéis que hubo, bueno, es que esto de Poppy realmente es el mismo, ¿verdad? Poppy es el mismo, Poppy es como va por capítulos, creo que tienes que abrir el mismo, el mismo momento, da igual bueno, vamos a hablar sobre Gartenobandman Zero, las imágenes de Steam ayer, como digo, leímos la descripción, puedes pasarte por el canal para ver el resto de vídeos de Gartenobandman o verlos en la lista de reproducción lo primero, por supuesto, el trailer, aunque el trailer ya lo hemos visto varias veces como va cambiando las imágenes por las mismas imágenes prácticamente que son las que están luego en Steam que si sala de conocimiento, que si iglus, que si jardín, vuelve a aparecer la sala de conocimiento y en la sala de conocimiento es donde se asoman Minibamban y MininabNab y muchos los habéis dado cuenta, yo lo dije y lo habéis escrito en los comentarios con una lengua móvil, con una lengua con físicas que yo creo que si se ha criticado mucho a los Euphoric Brothers por su simpleza y por no tener un gameplay o unos gráficos excesivamente complejos pues creo que en esta ocasión se superan, evolucionan, mejoran y ya lo han hecho con algún otro personaje de la franquicia pero ahora pues vuelven a demostrar que quieren intentar que los personajes tengan movilidad que no sea, no sé si moverán la boca al hablar creo que eso ya sería un poco extraño eso solo tendría sentido si hubiera un reinicio de la saga completa y cambiesen absolutamente todo, lo cual ya no tiene mucho sentido y si así hemos aprendido a jugar Garter no Ban Ban pues creo que así es como vamos a continuar con los personajes sin abrir la boca al hablar si es cierto que a Sireen John ya le pasaba que cuando hablaba como que la respiración se sentía Sir Dadu creo que también pero claro, al inicio pues eran personajes muy estáticos que apenas se movían, ¿no? pero eso ya lo hablamos ayer sobre toda la evolución de los Euphoric Brothers hablemos de las imágenes de esta imagen de los igloos en la que entiendo que vivían Ban Ban y Nam Nap tranquilamente aquí Ban Ban, aquí Nam Nap o aquí Ban Ban y aquí Nam Nap el orden de los factores no altera el producto eso lo habréis aprendido en matemáticas 2 más 2 es igual que 2 más 2 2 más 3 es igual que 3 más 2 pero bueno y 2 por 3 es igual que 3 por 2 matemática pura, básica bueno, la cuestión es que probablemente aquí no sé si sería sala de juegos o sala de descanso o sala de dormir porque tiene un brillo bastante intenso el iglú luego vemos muchos túneles muchos conductos que yo creo que están bloqueados y que ya comentábamos que nos recordaba a los Wakajugis de Boy Blade Time pero dudo que sean siquiera accesibles de hecho aquí hay un pequeño fallo gráfico fíjate que se sale un poquito el borde negro del túnel no pasa nada aquí hay sombras, aquí hay sombras está bien y luego este túnel sí que tiene comunicación con otra sala yo entiendo que controlaremos a Bambam o a NamNap no sé si experimentarán y harán un gameplay doble en el que puedas controlar a uno y luego a otro que haya una historia con uno y una historia con otro que durante la historia puedas cambiar a uno y a otro que durante la historia según vaya avanzando te pongan con uno y luego con otro pero bueno estaría bastante bien la siguiente imagen también la vimos y ahora la vemos sin sombreado la vemos completa la vemos perfecta y lo que me extraña yo no sé si esto está hecho a posta no está hecho a posta vale es un fallo de gráficos cuando analizamos la imagen hace unos días dije que esta mesa parece que está sobre una plataforma que se puede meter dentro del suelo pero parece que no que es la propia sombra de la mesa solo que la sombra parece que está un poco mal hecha creo que igual sí que se mete es que parece como un elevador parece como que la mesa es un elevador que se va a meter hacia abajo y va a salir hacia arriba pero al igual que aquí a la izquierda sí que parece un agujero a la derecha parece más sombra es un poco extraño pero bueno es teorías la cuestión es que aquí se sentará tanto Bambam como NamNap la verdad que no sé NamNap cómo hablar si no habla creo que no habla y Bambam sí que habla entonces se entrarán aquí a Bambam y le van a ir sacando los recuerdos de Uthman porque recordemos que ahora mismo Bambam se cree Uthman yo mantengo la teoría que hemos aprendido de los juegos porque hay gente que luego tiene sus propias teorías en la que metieron la mente de Uthman en Bambam pero no a Uthman en Bambam yo creo que Uthman sigue vivo o sea yo creo que Uthman existe y que Bambam tiene los recuerdos de Uthman y se cree Uthman pero no es Uthman vale yo esa es mi teoría y es lo que yo deduzco por los juegos de Garton Bambam que ahora de repente cambien la trayectoria y de repente Bambam sea Uthman pues me extraña también os diré también os diré esto lo sé por los vídeos que hemos visto vídeos pero no tendría mucho sentido y ojo con esta teoría que tanto Uthman como Mason que los llamaban Mason tuvieran su boleto de avión en la guardería ¿me entendéis? ¿por qué el boleto de avión de Uthman y de Mason la señorita estaba en la guardería y no con ellos? nunca cogieron el avión por tanto ¿dónde está Uthman y dónde está Mason? ¿acaso Uthman sí es Bambam? ¿y acaso Mason sí es Bambalina? teorías que son interesantes o sea ríete habrá gente que se ría habrá gente que no le importe pero yo creo que es bastante interesante la historia de Garton Bambam pero claro esta teoría de que Bambam es Uthman y que de Bambalina es Mason se rompe completamente con esta imagen porque ¿qué han hecho? ¿retroceder a Uthman y convertirlo en un bebé? por eso te digo que no tiene sentido Uthman y Mason existen yo creo que están secuestrados con los niños en las profundidades de la guardería es la única explicación que hay para que los boletos de avión los pasajes estén en la guardería y los hayamos podido ver y por tanto cuando crearon a Bambam y fue creciendo le fueron testeando para ver si recordaba quién era sus conocimientos etcétera básicamente y el botón imagino que es para ir pulsando la respuesta y la cama pues por si te estresan mucho para descansar y la maceta pues para regarla y la que te diga esta imagen no estaba no existía en en las que se filtraron previamente en los en las imágenes del 3-2-1 me hace mucha gracia porque con lo del 3-2-1 había gente Pepe el 8 se está difuminando porque te están haciendo una cuenta atrás la gente yo creo que o no ve o no entiende la cuenta atrás ya estaba en el mensaje tanto en la comunidad de youtube como en twitter x ya ponían un 3 puntos suspensivos 2 puntos suspensivos 1 puntos suspensivos esa es la cuenta atrás la imagen escondía otro secreto y el secreto era que era Garter Roman 0 pero bueno hay gente que se cree más lista que nadie y no me creyeron que podía estar equivocado pero no me equivoqué bueno la cuestión es que esto parece una sala médica esto es una camilla esto parece un rack para hacer el movimiento del mono ¿no? en barras este es un pedazo de teléfono que flipas enorme inmenso super grande ¿no? y un botón imagino que de emergencia estos tubos no sé por qué están aquí realmente en una sala médica tan delicada pero supongo que aquí es donde iban evolucionando y testeando el desarrollo de cada personaje más allá de eso no sé si será una sala para interactuar porque el único botón que veo que podemos pulsar nosotros es el del medio estos al final son botones luminiscentes pero yo creo que no tenemos que tocarlos son simplemente elementos decorativos y el resto casi que lo mismo creo luego tenemos el jardín que imagino que era zona de juegos y yo creo que está conectado con los igloos esto ya lo hemos visto en la zona de igloos todos estos túneles todos estos conductos vale probablemente no podamos meternos por ellos pero NAMNAP sí y no creo que si acabamos controlando a NAMNAP podamos meternos por ellos no lo creo son elementos decorativos y simplemente para justificar que NAMNAP puede moverse a través de conductos supongo por ende y por tanto yo creo que a quien controlaremos será BAMBAN para ir por el suelo de manera normal y poco más que comentar de esta imagen más allá de que haya un tronco que no creo que podamos recoger tampoco o sí no sé lo veremos esta imagen también es nueva y es un super mega ultra portón me da bastante pánico por cierto ¿dónde se estará desarrollando todo esto? porque otra de las cosas que no sé si tiene mucho sentido y me explico o sí depende como lo veas es yo no creo que en Gardner Bamban 0 estemos en un piso muy subterráneo tener en cuenta que que el piso de Saitinjon la ciudad de Saitinjon ya es una zona super profunda donde los primeros mutantes fueron desechados se supone que Bamban y NamNap ya son experimentos nuevos de la familia nueva sobre todo Bamban NamNap fue desechado porque era incontrolable pero Bamban no que por cierto hablando de todo esto ahora vuelve a convertirse en una locura todo el tema de Bamban y Flumbo porque se supone que Flumbo fue el original pero entonces si Flumbo fue el original y Bamban le reemplazó ¿por qué hay un mini Bamban y no un mini Flumbo? es que es una movida de historia yo entiendo que los Euphoria Brothers la tienen bien redactada en un documento que si ese documento se filtrase se rompería toda la magia ojalá yo siempre estoy a favor de que no se filtre nada pero claro ¿cómo justificas que Bamban reemplazase a Flumbo si Bamban fue pequeño? Flumbo también fue pequeño y cuando Bamban creció le reemplazó ¿dónde estaba Flumbo? es un lío ¿vale? estoy deseando leer vuestros comentarios seguro que hay gente también bastante fan de Garton Bamban y tiene sus propias teorías así que las leeré y si alguna teoría me gusta puede que haga un vídeo sobre vuestras teorías así que redacta bien tu teoría porque a lo mejor te menciono en un vídeo hablando sobre la teoría que escribáis en los comentarios ¿de acuerdo? pero este portón imagino que sale alguna bestia enorme esto es otra zona nuevamente con tubos está la de los igloos la del bosque y la del cactus imagino que son representando diferentes biomas para ver dónde se adapta mejor el personaje pero vamos que poco más que analizar de esta imagen así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo la verdad que como dije ayer me encanta hablar de Garton creo que se me da bastante bien al final cuando conoces la franquicia se te da más fácil si se da mejor hablar sobre ella y en este caso por Garton una de mis favoritas y seguiremos atentos ¿de acuerdo? a todo el contenido pero en principio todo lo que sea contenido oficial de los Uforic Brothers lo terminamos porque ya no hay más de momento vuestras teorías sí que me gustaría leerlas así que si tenéis alguna teoría escribidme en los comentarios y si es bastante interesante la compartir en un vídeo y nada hasta la próxima chao deja un like